Y voy a compartir, obviamente vamos a ir discutiendo varios puntos que están relacionados con este tema. La primera pregunta que ustedes me tienen que responder es, ¿qué es un radar de apertura sintética? ¿Ya? O lo que quería decir, ¿qué quiere decir radar de apertura sintética? Esa es la primera pregunta que me tienen que responder para el día domingo. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre un radar de apertura real y de apertura sintética? ¿Cuál es su diferencia? Tres. ¿Cuál es la diferencia entre imágenes ópticas e imágenes de radar? ¿Ok? Cuatro. ¿Cuál es la ventaja de las imágenes de radar? ¿Cuál es la diferencia entre slant range y ground range? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre slant range y ground range? ¿Sí? Cuando hablamos de imágenes de radar, viene justamente una ecuación muy importante para las imágenes de radar. Y esa ecuación se refiere justamente a lo que nosotros conocemos como ecuación general del radar. ¿Sí? En la ecuación general del radar, nosotros tenemos, justamente vamos a suponer, aquí tenemos una antena. ¿Sí? Y este es obviamente el punto de resección. ¿Sí? Entonces, o acá digamos, es el objeto que va a reseccionar, en este caso, la potencia de la antena. Este R es la distancia entre la antena y, obviamente, el objeto que nosotros vamos a reconocer. ¿Ok? O vamos a intentar detectar. Esta de acá es una antena isotrópica. ¿Sí? Y aquí, obviamente, es la potencia recibida por el objeto que, obviamente, nosotros queremos detectar con la imagen de radar. Esta tiene una distancia, como ustedes están viendo, al cual hemos llamado R, porque, obviamente, estamos asumiendo que él tiene un contorno, en este caso, circular. ¿Sí? Bien, la ecuación nos dice así, que la potencia de resección, o sea, la potencia que recibe el objetivo, es igual a la potencia de transmisión de la antena. ¿Sí? Recuerden que cuando trabajamos con radar, ahora hablamos de antenas. Entonces, esa potencia de transmisión sobre el área. ¿Sí? ¿No? En este caso, se refiere a este círculo de acá. El área de todo esto. El área, por ejemplo, de observación, en este caso, de la imagen de radar. O del objeto, digamos, de la antena de radar. En este caso, el área, entonces, sería el área de una, en este caso, digamos, de una circunferencia, o de un círculo, es 4 pi R cuadrado. Considerando que R va desde el centro de la antena isotrópica hasta el contorno donde, obviamente, llega la potencia recibida. ¿Ok? Eso es lo que pasa en la situación teórica ideal. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa en la situación real? En la situación real pasa esto. Tengo mi antena, tengo mi, obviamente, mi objeto que va a recibir esa potencia de, 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 de electromagnética de parte del radar hacia el objetivo. Y acá tengo, obviamente, mi distancia. Pero, fíjense en que acá, esto de aquí es más pequeño. ¿Sí? Y acá, obviamente, se extiende esto de aquí. Y aquí aparece un g, que es más o menos como una constante, que, obviamente, acumula, en este caso, otros parámetros, como parámetros de pérdidas. ¿Sí? Y ese g está en función, obviamente, de un 4 pi por un a'', que no conocemos ahorita cuál es el a'', sobre un lambda al cuadrado, la longitud de onda al cuadrado. Entonces, nosotros aplicamos en nuestra ecuación, y eso, pues, sabemos que la potencia recibida es igual a la potencia transmitida por ese g, que está acá, sobre 4 pi r cuadrado. Muy similar a esta, ¿no? Esto pasa en la vida real, ¿sí? Hay que considerar otros factores. No es solamente ir al caso ideal. El caso ideal, obviamente, funciona, pero miren que acá tengo que añadir una nueva constante, ¿no? Justamente para entender claramente cuáles son, en este caso, las consideraciones en la situación real. Un radar de tipo monoestático tiene más o menos esta relación. Potencia recibida es igual a la potencia transmitida por ese g, por lambda al cuadrado, por sigma, que es la densidad superficial, en la cual, obviamente, está llegando, en este caso, el radar. Un radar 4 pi al cubo por r max, ¿no? La distancia máxima de separación cae en los 2 elevado a la cuarta, ¿ok? Esta es la ecuación de potencia recibida y potencia transmitida para un radar monoestático. Bien. Hay otro concepto que justamente ese sigma que habíamos visto se conoce también como radar cross septium, ¿sí? ¿Qué es este radar cross septium que vamos a llamar como RSS, ¿sí? Es el área hipotética del objetivo que interceptaría la señal incidente, que se dispersa de forma isotrópica. ¿Qué quiere decir de forma isotrópica? Que hay una dispersión en todas las direcciones y que esto va a producir la misma potencia de eco en el radar. Ahí ustedes están viendo un ejemplo de lo que es el gráfico de radar cross septium, ¿no? Y, obviamente, cómo está relacionado con el asimundo. Yo tengo, por ejemplo, acá un avión. Entonces, toda esta área que están viendo acá es donde yo detecto, ¿sí? Dentro de esta área tiene que estar mi objetivo para poder ser detectado, ¿sí? Y eso se hace una corrección a la ecuación general del radar. Y esa corrección simplemente se multiplica por este sigma, que es el radar cross septium, ¿sí? Dentro de la ecuación de radar. ¿Ok? Aquí ustedes en el trato hemos visto que esto está con un G, una constante G, una potencia de transmisión, que tiene la antena en este caso, y, obviamente, el lambda, que es la longitud de onda. ¿Muy bien? Entonces, esto es interesante conocer este concepto para el tema de las imágenes de radar. Bien. Este término, radar cross section, tiene, obviamente, diferentes maneras de interpretarse y depende mucho de la geometría, ¿sí? Que tenga, obviamente, el objeto. ¿Ok? Por eso se tiene que tener mucho cuidado al hacer análisis de imágenes de radar. Exactamente determinar qué tipo de objeto, más o menos, es y con cuál yo puedo aproximar para poder, digamos, tener una simulación más real posible, ¿no? En este caso, imagínense acá, yo tengo la antena y tengo una esfera. En esa esfera, obviamente, mis, en este caso, las frecuencias, en este caso, de radiación, llegan acá e interactúan. Entonces, para esto, yo necesito, cuando yo tengo una esfera, o considero una esfera, como, digamos, el punto de interacción, en este caso, con el objeto, en este caso, de la señal de radar, utilizo que, obviamente, el sigma máximo es de pi r cuadrado, ¿no? Donde r es el radio, obviamente, de la esfera que yo estoy considerando. Un cilindro, en cambio, tiene que ver con esto, 2 pi r h al cuadrado sobre lambda. Una superficie plana se considera con este valor. 4 pi v doble al cuadrado h al cuadrado, ¿no? V doble, obviamente, es el ancho, ¿sí? Y el otro, el h, es el largo, ¿no? O el diámetro, si quieren llamarlo, el v doble. Y aquí tengo lambda al cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la superficie plana está inclinada con relación al radar? Entonces, es, obviamente, ahí sí se puede considerar que este término es el mismo, como en el cual se refleja desde el plato, se considera igual a este término, ¿sí? Y también puede ser cero, que puede haber, y puede ser también, en ese caso, una reflexión de cero hacia el radar, ¿no? Aquí, una superficie que tenga una esquina, como por ejemplo un cañón o un barranco, ¿sí? Puede ser simulado de esta manera. Y aquí, obviamente, está en función, justamente, de estos parámetros que tienen que ver con mi doble, que es el ancho, y h, que es la altura, ¿no? Estos son parámetros geométricos. Cuando tengo un triángulo, entonces el triángulo también tiene otra forma de representación. Estos ya son más que todo para reflectores de tipo triedral, ¿no? Hay diferentes maneras, diferentes formas canónicas del radar cross-section. Bien. ¿Qué factores llegan a afectar la señal de, en este caso, de retrodispersión? Bueno, los principales factores que afectan la señal retrodispersada por el objetivo son parámetros del sensor, parámetros fijos. ¿Qué quiere decir eso? Tamaño de onda, frecuencia. Polarización. Polarización. Muy importante hablar del tema de polarización. Resolución espacial, disculpen, ¿no? Ángulo de incidencia. Eso es con respecto al sensor. Esos son nuestros parámetros fijos que nosotros tenemos y que afectan a la señal de retrodispersión por el objetivo. ¿Cuáles son los parámetros del escenario? En este caso, estos parámetros ya son variables, no son constantes. Uno, por ejemplo, la topografía. ¿Sí? Dos, la rugosidad de la superficie. Tres, la geometría que tenga el objetivo. ¿Sí? Cuatro, la orientación del objetivo. Y cinco, se debe considerar también la constante dieléctrica, en este caso de las capas atmosféricas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona el comportamiento espectral de los objetivos que nosotros queremos detectar. Cuando una onda electromagnética interacciona con un objetivo, esa onda puede ser las siguientes maneras. Entonces, fíjense, cuando ocurre una reflexión, es más o menos así. Este es nuestro objetivo para detectar. Vamos a suponer que es una placa plana. Llega la radiación hasta este objeto y este objeto, obviamente, hace rebotar, en este caso, la señal o la onda electromagnética. ¿Sí? Así es como funciona en el caso de reflexión. Absorción. En el caso de absorción, llega la onda, en este caso, electromagnética. Y, obviamente, aquí tengo un objetivo que tiene que ver la parte térmica y, obviamente, traspasa. ¿No? O sea, absorbe, en este caso. Transmisión. Acá en transmisión, fíjense, aquí tengo mi objetivo, aquí encerrado. Y, obviamente, en la transmisión, las ondas electromagnéticas que interaccionan con este objetivo, pues, pasan tranquilamente esa onda. Refractada. O de refracción. La onda llega al objetivo y, obviamente, genera un desvío. ¿Sí? Y la onda continúa, obviamente, moviéndose o, en este caso, transmitiendo. Difractada. Difractada significa, justamente, esto de acá. Llega la onda. Y, obviamente, esa onda, aquí tengo mi objetivo, ahí como una especie de, que puedes decir, en este caso, una especie de ranura. ¿Ya? Y, bueno, acá, obviamente, ahí vemos cómo, obviamente, se difracta, en este caso, la señal de onda electromagnética. Y, finalmente, la dispersada. ¿Sí? El comportamiento espectral de ese tipo de comportamiento, en este caso, llega de esta forma. Tengo el objetivo, llega la onda electromagnética al objetivo y rebota de esta manera. Se dispersa en diferentes direcciones. Entonces, esos son, si se quiere llamar, los seis comportamientos más importantes para lo que es el comportamiento espectral de los objetivos. Cuando una onda, disculpa, una onda electromagnética interactúa con un objetivo o con un objeto. En este caso, la señal de radar. ¿Cómo puede interaccionar desde estas seis formas? Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Bien. Hablemos un poco del comportamiento, sigamos hablando del comportamiento espectral de los objetivos. Una de las curiosidades muy importantes a tomar en cuenta es lo que se conoce como la ley de Stefan Boltzmann. ¿Sí? La ley de Stefan Boltzmann, dentro, obviamente, de la física moderna, explica la relación entre la temperatura de un objeto y la cantidad de radiación que él emite. Aquí lo tenemos. E, que es la energía, en este caso, es igual a cuatro sigma por T. ¿Sí? Donde sigma es la famosa constante de Stefan Boltzmann. Y T es la temperatura. Ahora, si nosotros conocemos la temperatura, como en este caso, en estos dos casos, nosotros tranquilamente podemos conocer la energía. La energía que emite este objeto. ¿Sí? Por ejemplo, la Tierra. Vamos a suponer que en el infrarrojo la Tierra, obviamente, me emite más o menos 15 grados. Entonces, aplico la ley de Stefan Boltzmann y de esa manera yo puedo encontrar la energía. Lo mismo para el Sol. La temperatura es de 5.727 grados centígrados y es obviamente visible. ¿No? Tener visible. Entonces, de esa manera yo puedo determinar la energía que está emitiendo el Sol hacia todos los lados. ¿Sí? Una de las preguntas que nosotros nos hacemos a veces es, ¿por qué conseguimos ver a la Luna? La temperatura media de la Luna es más o menos de 10 grados. Por tanto, la Luna no emite radiación en el espectro visible. La Luna hace una luz visible emitida por la luz visible emitida por el Sol, en pocas palabras. ¿Sí? ¿Cómo es esa ley de la reflexión especular? Fíjense acá. Fíjense acá. Yo tengo la superficie. Llega el rayo, en este caso, de incidencia. Y este es el rayo, obviamente, de rebote. ¿Sí? Entonces, hay un ángulo de incidencia y un ángulo de rebote. Y este N es la normal con la superficie de la cual, obviamente, se está haciendo el estudio. De esa manera, es lo que se conoce como la ley de la reflexión especular. La reflexión depende de la distancia. ¿Ok? Del objetivo a la fuente. ¿Ok? Yo tengo el objetivo o tengo mi fuente. Entonces, depende de esta distancia cuánta reflexión yo voy a tener. Además de eso, depende de la composición del objetivo o del objeto que estoy observando. Por ejemplo, ese objeto puede tener conductividad eléctrica. ¿Sí? Y también, cuánto es el valor de la frecuencia de la onda incidente. Aquí hay algo muy importante que recordar. Que, por ejemplo, superficies suaves, como objetos lisos, metálicos o mojados, causan reflexión. ¿Ok? Bien, entonces, esto es bastante interesante para algunas aplicaciones dentro de las imágenes de radar. Entender que, gracias a este tema de la reflexión especular, pues, algunas superficies lisas, metálicas o mojadas, como dice, que pueden ser también cuerpos de agua. En este caso, causan, obviamente, la reflexión. Bien. ¿Por qué la hoja es verde? Esto alguna vez habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, lo que hace es que la clorofila, como les había dicho en su debido momento, hace una reflexión del color verde. Y absorbe todos los otros comprimentos de onda visibles. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo un gráfico de lo que es absorbancia, ¿sí? Con relación a la longitud de onda. Fíjense en una cosa muy interesante. En el verano, por ejemplo, cuando hay mucha clorofila, ¿sí? Las plantas están más verdes que nunca, ¿no? Eso permite que, cuando hay mucha clorofila, que las hojas, como dicen, entre comillas, parecen ser verdes, ¿sí? En cambio, en el otoño y el invierno, la clorofila deja de ser producida. Y los carotenoides, ¿ya? Ganan predominancia. De modo que las hojas parecen más rojizas. ¿Ok? Entonces, eso ya se debe a los carotenoides que tienen, obviamente, las hojas. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo son las curvas, en este caso espectrales, para el carotenoide, en una gráfica de absorbancia con longitud de onda. Lo mismo para la clorofila A, clorofila B, ¿no? Que son también, en este caso, son parte, digamos, de una clasificación de las clorofilas. Bien. ¿Cómo funciona nuestro filtro óptico? El filtro óptico, como nosotros ya lo hemos visto y lo hemos analizado, es un dispositivo que transmite, de forma selectiva, diferentes longitudes de onda visible, ¿sí? Los otros, las otras longitudes de onda son absorbidas, ¿no? Ahí, como vemos en el dibujo, en cuanto el rojo es transmitido. Entonces, fíjense, por acá solamente va a dejar pasar el rojo. Entonces, pasa el rojo, que es obviamente radiación infrarroja, el visible no pasa, y tampoco pasa, en este caso, la radiación ultravioleta, ¿sí? Esos filtros, más o menos, son de este color. ¿Ok? Bien. Otra pregunta interesante, que también es bueno responder, ya que estamos trabajando en este tema, es, ¿cómo los arcoíris se forman? ¿Sí? Bueno. El arcoíris precisa de una configuración muy específica para suceder. Y obviamente es. El primer parámetro tiene que ser el parámetro de la naturaleza, que se refiere al sol y la lluvia. Luego de eso, tenemos que considerar al observador. El observador precisa estar posicionado entre la fuente, o sea, la fuente que está emitiendo, en este caso, luz, y las gotas de agua. Si hay esas dos condiciones, entonces puede suceder un arcoíris. El arcoíris aparece dividido, debido a la refracción de la luz en las gotas de agua que separan a la luz blanca en sus componentes. Aquí es donde nosotros ocupamos algunas ecuaciones de óptica. Y obviamente trabajamos, fíjense, acá, por ejemplo, tengo la gota de agua. Primero, antes que nada, tengo la gota de agua. Llega la luz del sol, bate en un punto, se refracta, ingresa internamente. Y aquí en la parte interna hay una reflexión, que se llama reflexión interna, que sube, pasa, mejor dicho, pasa por toda la gota de agua, y después, obviamente, sale, en este caso, ya refractado. Aquí también hay una reflexión, porque hay un cambio de dirección. Para ello, se utiliza lo que nosotros conocemos como la ley de refracción o ley de Snell. Y esta es su relación, de la ley de Snell. Entonces, usted tiene acá un plano normal 1, y aquí tiene un plano normal 2. Entonces, más o menos, esto se relaciona de esta manera. N1 sobre N2 es igual a seno de quita 1, y sobre seno de beta. Por ejemplo, estos son los índices de refracción, por si acaso, el N1 y el N2. Por ejemplo, color violeta. ¿Cuál es la longitud de onda del color violeta? Ahí lo dice, 400 nanómetros. ¿Cuándo es el índice de refracción del agua? 1,3443. ¿Cómo puedo hacer eso en laboratorio? Pues, sencillamente, digamos, hay aparatos que ayudan a determinar, en este caso, el índice de refracción de diferentes, en este caso, materiales, como en el caso de los líquidos. ¿Sí? Entonces, hay ese tipo de productos para poder desarrollar. Entonces, ya sabemos cómo los arcoíris se forman. Ahora, ¿por qué el cielo es azul? Muchas veces nos preguntamos, ¿no? Hay muchas teorías que dicen que obviamente es el reflejo del mar y cosas así, ¿cierto? Pero físicamente, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué el cielo es azul? A ver, ¿por qué el cielo es azul? ¿No? Bien, el color azul del cielo es causado por un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh. Este es un concepto, obviamente, de la dispersión en física, ¿sí? Entonces, se llama dispersión de Rayleigh. ¿Qué pasa? Pasa que la atmósfera está formada principalmente por moléculas de oxígeno, ¿sí? Y nitrógeno, ¿ok? Que obviamente oxígeno son más o menos 300 partes por millón, ¿no? Y nitrógeno tiene más o menos una compresión de 155 partes por millón. Cuando, en cuanto sea menor la longitud de onda, es mayor la probabilidad de colisión con esas moléculas. Y, por tanto, también es la más reflejada, si ustedes quieren, es la onda, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene la interacción. Aquí tengo, obviamente, una gráfica de cómo las partículas están interaccionando, ¿no? Esta partícula, obviamente, pasa por acá, ¿no? Y, obviamente, tiene una cierta probabilidad de colisión con algunas moléculas, ¿ok? Acá también está otra, la longitud de onda, en este caso, azul. Y aquí tiene más probabilidad de colisión, ¿sí? Esas colisiones hacen que haya una dispersión, ¿no? Y es lo que se conoce como la dispersión de Rayleigh, que es causada por la atmósfera, ¿ok? Acá, por ejemplo, ustedes van a ver el porcentaje de dispersión de la luz visible. En la luz visible tenemos los colores, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros nos fijamos más o menos cómo es esa dispersión, ¿no? Entonces, ¿por qué el cielo es azul? Fíjense, por este motivo. Hay mayor porcentaje de dispersión del color azul, ¿sí? En los diferentes, en las diferentes longitudes de onda relacionadas con el color azul, ¿no? Entonces, es porque hay una mayor probabilidad de colisión. Y eso está relacionado con lo que se llama la dispersión de Rayleigh. Muy bien. Esa es la respuesta por qué nuestro cielo es azul, ¿ya? Bien. Un poco para hablar, entonces, de esto de la dispersión, para que entendamos. Entonces, es que el régimen de dispersión tiene, pues, varios diferentes tipos de régimes, ¿sí? Los régimes de dispersión definen el comportamiento de una onda electromagnética cuando, obviamente, retrodispersa, ¿no? O es retrodispersada por una esfera homogénea. Entonces, para analizar el modelo de dispersión, se analiza que, obviamente, en este caso, las partículas son esferas, ¿no? Bueno, existen, entonces, tres régimes de dispersión. Imagínense esta esfera, ¿no? Y en esta esfera puede ser una gota, puede ser algo, digamos, ¿no? Redondo. Tiene un radio. Muy bien. Estos tres régimes de dispersión funcionan de esta manera. Rayleigh, o región de baja frecuencia, siempre y cuando cumpla esta condición. Que dice, dos pi por radio sobre la longitud de onda que nosotros estamos estudiando. Si es mucho menor a uno, entonces entramos a la región de Rayleigh. En caso de que ese mismo valor sea aproximadamente uno, o sea, aproxima el valor de uno, ahí nosotros trabajamos en lo que se llama el régimen de MIE, ¿sí? O resonancia. Si es mucho mayor que uno, esa misma diferencia, en este caso, este mismo factor, esta división de factores, es lo que llamamos región óptica o de alta frecuencia, ¿sí? Entonces, existen estos régimes o estos, digamos, niveles de dispersión. Acá, más o menos, da para ver algo así. Estos son los régimes de dispersión, dice, de una esfera metálica. Este es el famoso, acá tenemos el radar cross section, ¿no? De una esfera de metal. Entonces, fíjense cómo es. La curva, cuando está pasando, obviamente, toda esta región, es la región de Rayleigh. Fíjense que es una curva casi lineal, ¿cierto? Acá, fíjense en MIE, ¿qué es lo que pasa? Ya hay, ¿cómo se puede decir?, asíntotas, ¿no? Y en el óptico, obviamente, sucede esto de acá. Esta es más o menos una curva de lo que, obviamente, está relacionado, justamente, con lo que es el radar cross section, ¿ok? Entonces, así se dividen, en este caso, los régimes de dispersión. Hablemos un poco de la influencia de la frecuencia, ¿sí? La frecuencia para los sensores de radar determina lo siguiente. Uno, la profundidad de penetración en el área de la imagen, ¿sí? ¿Cuán profundo yo penetro, en este caso, para poder detectar esa imagen? Causa rugosidad relativa, dependiendo de la longitud de onda. Y aquí hay algo que tenemos que tenerlo bien en cuenta. La profundidad de la penetración, de cuánto puede penetrar para poder detectar los objetos, depende fuertemente del nivel de humedad del área de la imagen. Mientras más húmedo, más puede penetrar, en este caso, nuestra onda electromagnética, para poder detectar algún objeto, ¿sí? Las microondas penetran el agua apenas algunos milímetros. Ojo con esto, ¿sí? ¿Ok? Pero, penetra el hielo también. Entonces, en el Ártico, por ejemplo, trabajar con imágenes de microondas es bastante interesante porque yo puedo penetrar al hielo, a la superficie. Y puedo ingresar adentro, ¿sí? Y puedo observarlo de una manera más clara. En cambio, acá, obviamente, son algunos milímetros. Ojo, ¿eh? Porque alguna vez, algún estudiante me comentaba, me decía, no, ah, no, las imágenes de radar sirven para detectar lo que hay debajo de la superficie terrestre. Pero, ¿cuán debajo? Le decía. Y él me decía, no, puedo observar cosas hasta de 30 metros de profundidad. Me decía, no, no, no. 30 metros de profundidad jamás, jamás va a ocurrir eso, ¿sí? Entonces, en este sentido, es donde entra el tema de entender claramente hasta dónde pueden penetrar y bajo. Qué condiciones penetran mucho más, ¿ok? Aquí, por ejemplo, les muestro una imagen. Esta, tenemos árboles acá, ¿sí? Es un bosque. Si yo mando una señal con una frecuencia en la banda X de radar, ¿qué me va a reflejar? Va a empezar a reflejar, obviamente, las hojas. Algunas, no todas. ¿Sí? No todas las hojas van a poder reflejarme la frecuencia en la cual yo le estoy mandando en banda X. Mandemos en banda C. En banda C entra, es emitida, y llega a colisionar con el objetivo que es este bosque de árboles. Entonces, reflejan casi la mayoría de las hojas o de la corteza de encima, digamos, de todo lo que es ese bosque. Me manda nuevamente la reflexión. En la banda L, fíjense lo que pasa. Mando la frecuencia y puedo observar hasta ya los árboles. Puedo atravesar las hojas, ¿sí? Puedo atravesar las hojas y, obviamente, puede remitirme esta frecuencia nuevamente al sensor activo que yo tengo. ¿Ya? Eso es lo que puede pasar en este caso. Bien. De esa manera, se interpreta lo que es, obviamente, el caso de cómo genera una influencia en la frecuencia. Muy bien. Acá. Fíjense en esta. Este es un árbol de referencia. Este es mi árbol, que está como objetivo para que yo lo detecte. ¿Sí? Y acá, obviamente, voy a trabajar con lo que es radar. ¿Sí? Imágenes de radar. Bueno. En banda X, fíjense en lo que me está mandando. ¿Sí? En banda X, acá yo tengo para una longitud de onda de 3 centímetros y solamente me muestra las hojas. No me muestra los troncos ni las ramificaciones, en este caso, de lo que es el árbol. Solamente las hojas. Ahora, no me interesa ver las hojas. Porque a veces en las hojas yo puedo hacer estudio de plagas y hasta enfermedades de la planta. Puedo detectar. ¿Sí? Con una banda X en una longitud de onda de 3 centímetros, puedo detectar esto. ¿Qué pasa si trabajo con una banda L? Y la banda L trabaja en una longitud de onda de 27 centímetros. Ya puedo detectar, fíjense, las ramificaciones. Algunas de ellas. Ya puedo hacer detección de eso. ¿Qué pasa si trabajo en banda P? Lambda igual a 70 centímetros. Longitud de onda de 70 centímetros. Y miren lo que yo puedo detectar. Ya puedo detectar todas las ramas. Tanto primarias, secundarias, de largo. Y ya cuando llego a VHF, en la frecuencia de VHF para un lambda mayor o igual, digamos, a 3 centímetros, a 3 metros, pues detecto esto de acá. ¿Sí? Detecto esto de acá. Así funciona la detección por radar. ¿Sí? De esa manera funciona. Depende de lo que yo quiero ver. ¿Cuál longitud de onda yo voy a utilizar para observar, en este caso, la aplicación o el objetivo que deseo ver? ¿Sí? Entonces, va desde su utilización en la detección de plagas y enfermedades para las plantas hasta estudios de biomasa forestal. ¿Sí? Entonces, podemos hacer ese tipo de análisis con las imágenes de radar. Muy bien. Ok. ¿Qué es la rugosidad? ¿A qué nos referimos con rugosidad? Cuando nosotros hablamos de este término en las imágenes satelitales. ¿Qué es rugosidad? ¿A qué nos referimos con este término? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que este término de rugosidad que se utiliza en las imágenes de radar también, depende de la longitud de onda y el ángulo de incidencia. ¿Sí? La rugosidad de la superficie es definida por lo que nosotros conocemos como el criterio de Rayleigh, que afirma que una superficie suave tiene que cumplir esto de acá. Aquí tenemos una relación que dice, delta H tiene que ser menor a la longitud de onda sobre 8 por coseno del ángulo de incidencia. Acá, esta es una superficie rugosa que nosotros tenemos. Aquí está, obviamente, el delta H, que es esta profundidad, si nosotros queremos llamarlo. Llega la longitud de onda y se refleja. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, entonces, por lo tanto, ocupamos el mismo ángulo. No eso por el criterio de Rayleigh. Fíjense acá, ahora entramos más adentro, digamos, donde está ese delta H, ocurre lo mismo. Veamos ahora con el satélite. Yo tengo acá una superficie casi plana, ¿sí? Con poca rugosidad. Entonces, cuando esa superficie es plana o lo que se dice relativamente suave, entonces genera poco, poca dispersión de la luz, ¿sí? O de la radiación. Pero, acá, fíjense, llega acá, aquí hay un poquito, hay una superficie con una rugosidad intermedia, si queremos llamarlo, ¿sí? Y, obviamente, genera este tipo de dispersión. Ahora, esta ya es una superficie más rugosa. Con, ahora sí hay una retrodispersión. Fíjense acá, aquí hay justamente lo que está ocurriendo. Llega un objeto, hay mayor dispersión. Y, acá, llega aquí, y, obviamente, vuelve casi la misma frecuencia. Esto es lo que se llama una superficie con retrodispersión fuerte. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con radar? Con radar, lo que buscamos, generalmente, es este último. ¿Sí? Que llegue al objeto que yo estoy queriendo detectar y el objeto me devuelva la misma cantidad de frecuencia, en este caso, de frecuencia o de energía de la onda. ¿Sí? Estos, obviamente, me hacen perder información. Pero, obviamente, me pueden detectar ciertas cosas. Pero, como ustedes están viendo, hay que, en este caso, si yo quiero detectar un objeto como un árbol, digamos, en este caso, pues, este es lo que tiene que cumplirse. Acá no voy a poder ver casi nada. Si ya tengo una superficie suave, en este caso. ¿No? Por eso es muy importante, digamos, definir exactamente qué es lo que yo quiero ver. ¿No? Y si se puede o no se puede con imágenes de radar. En este caso, por ejemplo, como están viendo acá en esta imagen, una montaña, obviamente, lo puedo detectar. Barrancos, yo qué sé, deslizamientos, ¿no? Puedo detectarlo porque, obviamente, hay variaciones. ¿Sí? Y, obviamente, no son superficies lisas, planas. ¿No? En este caso, hay lo que se llama una rugosidad. ¿No? Y eso es gracias a la longitud de onda y al ángulo de incidencia. ¿Ok? Este delta H es lo que nosotros conoceríamos de hoy en adelante como el término de rugosidad. Y eso tiene que cumplir esta condición. ¿No? Pero, más o menos, acá es una superficie rugosa, haciendo un zoom, obviamente, a esta parte. Y acá tenemos ese delta H que representa a la rugosidad como una aproximación. Acá. Estos son los mecanismos de dispersión que ocurren en los satélites de radar. ¿Sí? Hay cuatro mecanismos de dispersión. Un mecanismo es el cual se llama especular. Fíjense en el especular. La reflexión. ¿Sí? Va sobre el objeto, en este caso, digamos, la radiación electromagnética y rebota. En el caso de superficie, o lo que llaman surface scattering, aquí tengo, por ejemplo, fíjense en una montaña. ¿Sí? O una colina. Llega, en este caso, la radiación de radar y, mire, rebota y vuelve. Y por eso sé que hay una montaña ahí. Es más fácil detectar aquello que sobre esta superficie lisa. O sea, que simplemente hace que, en este caso, la energía electromagnética rebote. Y no puedo nada. No observo nada. Veamos sobre una superficie donde hay vegetación. Pasa esto. Detecto una parte de toda esa radiación que yo le he emitido. ¿No? Esto es lo que llaman volumétrico. Mecanismo de dispersión volumétrico. O volumen scattering. Bien, llega acá. Y solamente una partecita de esa radiación electromagnética vuelve a recibir el sensor. ¿Ok? Vamos aquí con double bonds. ¿No? Fíjense acá. Es como un doble rebote. Disparo. El satélite está moviendo. Tan, tan, rebota en el edificio. Y obviamente recibe nuevamente la información. De esta manera es como se hacen también las imágenes de tipo DEM. ¿Sí? De esta forma trabajan los satélites como TerraSAR, por ejemplo. Trabaja para hacer, obviamente, el mapeamiento de imágenes DEM. ¿No? Estos, entonces, son algunos mecanismos de dispersión que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, voy a dejar una segunda práctica para ustedes. ¿Sí? Y quiero que investiguen claramente estos cuatro mecanismos de dispersión. ¿Sí? Esa es la tarea. Otra tarea. La segunda tarea. Entonces, ahí va. Entonces, yo quiero que hagan una investigación para imágenes de radar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen cada una de ellas en cuanto a lo que se llaman los mecanismos de dispersión? ¿Ok? Ahora, en el caso, por ejemplo, de los de superficie, como en el caso de la montaña, el satélite, en realidad, claro, esta es una imagen más ilustrativa, ¿no? Pero el satélite, en realidad, se mueve y, obviamente, también la antena de resección del satélite también hace un movimiento, un ángulo, para poder recibir la radiación emitida por el objetivo, en este caso, ¿no? En el caso de agua, en realidad, lo que pasaría sería más o menos algo así como... Lo que pasa es que en el agua, generalmente, no es tan así, ¿no? En realidad, el radar va a penetrar el agua. ¿Sí? Va a penetrar un poco y lo que vamos a observar, en realidad, es lo de abajo. ¿Sí? Vamos a observar, obviamente, lo que es la batimetría, si queremos llamarla, ¿no? La parte rocosa. Entonces, sí, ahí va a haber, más o menos, un fenómeno parecido a lo que es de surface scattering, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir, más que todo. No vamos a poder observar, obviamente, directamente el cuerpo de agua. Al menos que se haga algún algoritmo para poder, digamos, reproducir, digamos, sobre esa rugosidad, una superficie de agua, digamos, ¿no? Pero no necesariamente vamos a ver el agua directamente, porque sería, más o menos, lo que usted dice, algo así como el especular, ¿no? Pero como penetra, en este caso, la radiación, la onda electromagnética, ahí sí vamos a poder observar lo que está adentro. Y eso, obviamente, tiene bastante rugosidad. Bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos? A ver, vamos a ver, aquí tengo una imagen de radar. Ahí tenemos ejemplos de mecanismos de dispersión. A ver. Fuerte es cuando ocurre esto, ¿sí? Cuando hay casas, hay edificios, hay algunas edificaciones, digamos, ¿no? O sea, montañas, digamos, ¿no? En ese caso, sí es fuerte el mecanismo de dispersión. Acá lo están viendo, ¿sí? Aquí es una ciudad, hay un puerto, más o menos. Y acá, obviamente, están observando esa parte, ¿no? No es un puerto, disculpen. Es una ciudad, simplemente, cerca de cultivos, ¿no? Aquí, obviamente, está la ciudad. Y, obviamente, aquí esto es más o menos detectado como, obviamente, de una manera fuerte, en este caso. Moderado, fíjense. Este de acá es moderado. Esto es más o menos que decir que aquí en este sector hay árboles. Hay un bosque, ¿sí? De esta manera se está observando. Y débil. Acá, están viendo este color negro, ¿no? Negro, aparentemente. Eso significa que es más o menos como pastizales, en este caso, ¿no? Pequeños pastizales que están, obviamente, compuestos por, en este caso, cultivos, tal vez, digamos, pero de bajo tamaño, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, se está detectando la diferencia, obviamente, de la dispersión, ¿no? Con esta imagen de radar que nosotros tenemos acá. Como ejemplo, simplemente para que ustedes vean, ¿no? Aquí tengo la, este es más fuerte para edificios, casas, ¿no? O algunas edificaciones. De esta manera es mucho más fuerte. Moderada. Obviamente, todo esto son bosques, ¿no? Que hay. Y este, obviamente, débil. Me está mostrando pastizales o cultivos de bajo porte, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera es como trabaja, más o menos, estos mecanismos de dispersión. ¿Ok? Bien. Hay otro concepto que tenemos que trabajar en radar. Y se llama celda de resolución del radar. ¿Sí? Una imagen de tipo SAR puede ser representada por un raster en dos dimensiones. En el que cada píxel representa una pequeña porción de la superficie de la Tierra. Al cual se le llama de celda de resolución. ¿Sí? El tamaño de la celda de resolución depende de la resolución en range y asimut. ¿Se acuerdan, cierto? El sábado hemos hablado de esos deltas, ¿no? El delta de R y el delta de A, ¿no? Dependen de ese tipo de resoluciones. Cada píxel carga información de amplitud y fase de la señal retrodispersada. El valor del píxel depende de lo que nosotros llamamos, obviamente, la RSS, ¿no? Que es el RadarCraftSection. Y ahí, obviamente, está metido el coeficiente de reflectividad, la topografía, la rugosidad, las propiedades dieléctricas, la humedad, la frecuencia, la polarización, el ángulo de incidencia. Acá, por ejemplo, yo tengo una celda de resolución. Esto es lo que vendría a ser el delta, en este caso, de range, ¿no? Y acá, obviamente, seguramente estará el delta de Asimogu. Aquí tengo el range y Asimogu, ¿ok? Entonces, es más o menos a esto es lo que se define como una celda de resolución para las imágenes de radar, ¿ok? De esa forma es como nosotros también tenemos que conocer este concepto de lo que es la celda de resolución de radar, ¿bien? Con eso, obviamente, nos indica más o menos qué es lo que podemos obtener como información también. Muy parecido a lo que es, obviamente, la resolución espacial en los sensores ópticos. Bueno, aquí viene otro concepto. Y este concepto, pues, es bastante interesante y habla de la formación de un término llamado SPECLA. Esto es lo que nosotros vamos a conocer ahora y vamos a decir que en una celda de resolución existen muchos dispersadores localizados en posiciones aleatorias. Como acá, hay árboles, hay objetos bajos, hay cultivos, hay piedras, hay rocas, hay de todo, ¿cierto? En una superficie. Entonces, aquí, obviamente, vamos a suponer que hay muchos, muchos tipos de dispersadores localizados en posiciones aleatorias. Entonces, en este caso, la señal emitida por el SAR, ¿no?, interacciona con todos aquellos dispersadores. Y la formación del concepto de SPECLA es modelada, justamente, como el proceso Randall-Wall en el dominio complejo, ¿sí? Ese es un modelo, ¿sí? Así, la magnitud de la señal recibida y descrita como la suma finita de los fasores aleatorios. Los fasores, obviamente, son un concepto de lo que es el cálculo complejo o los números complejos, ¿sí? Les recomiendo revisar un poco acerca de lo que son el concepto de los fasores, en este caso, en números complejos. La señal total recibida, que le vamos a llamar como un S, es la suma coherente de las múltiples señales retrodispersadas, ¿sí? Más o menos, es algo así. Ustedes tienen una celda de resolución donde hay, obviamente, múltiples o muchos dispersadores. Llega la radiación del satélite de radar y este, obviamente, estos reflejan nuevamente hacia el sensor de radar. Esto, gráficamente, es lo mismo que decir esto de acá, ¿sí? Entonces, la señal total que es esta de acá es debido, justamente, a las múltiples señales retrodispersadas. Por ejemplo, yo puedo tener un tronco que a un lado dispersa, tengo un árbol que al otro lado dispersa, pero todas esas dispersiones que yo tengo, tienen que ir de esta manera, como en el caso de la suma vectorial, ¿sí? Y toda la suma de esos elementos que están dispersando la radiación electromagnética emitida por el sensor, o en este caso, por el radar, digamos, al final tienen que ser sumados, ¿sí? Entonces, de esa manera, con este concepto, ahí nosotros tenemos que S, que es, obviamente, la señal total recibida, es igual a la sumatoria de cada una de las señales de cada uno de los objetos dispersadores por el exponencial de un ángulo de incidencia. Y esto de acá, obviamente, se representa de esta manera, como S por E a fi, y acá, obviamente, aparecen los fasores, ¿no? Esto ya con números complejos. Muy bien. Otro concepto bastante interesante para entender las imágenes de radar es la interferencia, ¿sí? Como los elementos que dispersan, o los dispersadores, están localizados en distancias diferentes en relación al sensor, ¿no? La suma se conoce como coherente en frecuencia, pero no en fase. Así, si la señal puede ser sumada de manera constructiva o destructiva. Por ejemplo, esto ya tiene que ver con la teoría de las ondas. Yo acá tengo una onda 1, y sumo una segunda onda. Si hay una interferencia constructiva, al darle igualdad, el resultado es, obviamente, que esta onda tiene esta forma, crece, ¿cierto? Pero, fíjense en esta onda. Si yo tengo una onda que viene con una señal de esta forma, más sumo esta onda verde, que viene así, fíjense en que este se compensa con este pico. Este está en el pico más elevado, el pico más bajo. Esto igual me tiene que dar esto de acá. Y eso es lo que se llama interferencia destructiva, ¿sí? Cuando las dos ondas, en este caso, ¿no? Están en diferente, en diferente fase, pues, aplica la teoría de las ondas de la interferencia destructiva y nos genera como resultado esa señal. Entonces, la pregunta más importante acá es, ¿qué es un especle? Exactamente. Hemos hablado hace ratito, acá, en esta parte, hemos hablado de la formación del especle. Pero, ¿qué es exactamente el especle? Entonces, vamos a ver lo que es el especle, ¿no? Una vez que los dispersadores, ¿no?, están localizados de manera aleatoria, una variación en intensidad de píxel para cada píxel, de píxel a píxel, es esperada, ¿sí? Tiene que haber una variación de intensidad entre los píxeles. No pueden, digamos, tener, en este caso, yo que sé, la misma intensidad, ¿sí? Entonces, por eso, de esta manera, nosotros, esa variación causa lo que se conoce como un efecto granular en la imagen. Por eso las imágenes de radar tienen esa forma, como si fueran granitos de arena, ¿sí? Y a eso se lo conoce como especle. A ese efecto granular que genera, que es generada por la variación de la intensidad de píxeles, entre píxeles, ¿sí? En una imagen. Entonces, el especle causa dificultad en el análisis de la imagen. En primer lugar, reducción de la precisión de la clasificación y de la eficiencia de la segmentación. Entonces, ese es un efecto que tienen, en este caso, las imágenes de radar también. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, aquí tengo mis células, mis celdas, disculpen, de resolución. Pasa mi satélite, hace obviamente la detección. Y puede ocurrir esto, ¿no? Puede ocurrir un tanto, un análisis, en este caso, una interferencia constructiva como una interferencia destructiva. Después de analizar esto, pasa acá y nosotros tenemos una imagen de tipo SAR, ¿sí? Esta imagen de tipo SAR es esta de acá. Si hago un zoom en uno de ellos, obviamente puedo ver estas cosas, ¿no? Los niveles de intensidad de píxel a píxel. Y acá, en esta parte, obviamente me es muy complicado hacer el análisis de la imagen, ¿no? Por este problema. Este efecto granular, pues, me causa bastante dificultad a la hora de analizar la imagen. ¿Ok? Entonces, eso son algunas de las cosas que tenemos que considerar para lo que es este tema con relación a las imágenes de radar. ¿Sí? Aquí les muestro algunas imágenes, obviamente, de radar, ¿sí? Este, por ejemplo, es de un satélite ALOS, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la imagen. Esta es la imagen de radar. De un satélite, en el satélite ALOS, PALSAR, ¿no? Y ustedes pueden ver, esta es la misma imagen, por si acaso. ¿Sí? Entonces, fíjense en el radar cómo es la imagen. ¿Ok? Ahora, fíjense en comparen con la imagen que están viendo al lado, que es la imagen de satélite, de un satélite óptico. En este caso, esta imagen corresponde al Google Maps, ¿no? Fíjense en la diferencia. ¿Qué yo puedo detectar con la imagen de, a simple vista, con la imagen de radar? Y acá, con la imagen óptica. ¿Sí? Ahí se nota, ¿cierto? La diferencia entre una y otra. Cómo, obviamente, son estos dos tipos de imágenes comparadas. ¿No? Y acá existe, pues, ese efecto granular, acá dentro de la imagen, ¿no? Que, obviamente, eso me hace muy difícil saber y visualizar la información que está por detrás. Acá ya, por lo menos, me da alguna información, por ejemplo, ¿no? Y aquí, fíjense, aquí ha mapeado esto y acá está más o menos mapeado de esa forma, ¿cierto? Es este mismo cuadrado con ángulo, ¿no? Por lo menos, con esto puedo detectar estas zonas, ¿no? Puedo ver estas zonas de acá que están acá reflejadas. Acá también, fíjense, ahí está, otra zona detectada. Acá, obviamente, aparentemente hay algo por acá en el centro. Y acá también me detecta aquello, ¿no? Entonces, más o menos, es así como, obviamente, se puede decir que trabaja, en este caso, se puede diferenciar una imagen de radar y una imagen de tipo óptico, ¿no? De esa forma es como ustedes pueden encontrar la diferencia entre lo uno y lo otro. Muy bien. Ok. La reducción del espectro. ¿Cómo podemos disminuir ese efecto granular? ¿O cómo hacemos para disminuir ese efecto granular? Bueno, para ello, a continuación vamos a hablar de un modelo multiplicativo. Una vez que este es un efecto inherente al sistema, entonces aplicamos este modelo. Donde dice este modelo, identifica a I como la intensidad medida, que es igual a R, que este es el valor estimado, y Z es lo que sería, obviamente, el espectro. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de aplicar este tipo de reducción del espectro? ¿Sí? El objetivo de la reducción del espectro es estimar el valor de R, ¿sí? Minimizando la pérdida de información radiométrica, resolución espacial, bordes y textura. Ese es el objetivo de la reducción del espectro, ¿sí? Entonces, intentamos minimizar la pérdida de ese tipo de informaciones, como son información radiométrica, espacial, de bordes, de textura, ¿cierto? Bueno, sí, sí, en realidad se trabaja, digamos, con longitudes de ondas milimétricas, ¿no? En las imágenes de radar, ¿no? Pero no, en realidad esto, digamos, uno lo puede ir... Lo que pasa es que para los de radar no existe el tema de resolución espacial, digamos, ¿no? Directamente. Entonces, ellos utilizan lo que hemos visto hace rato como celda de resolución. Ese concepto utilizan, ¿no? Entonces, nosotros podemos adecuar. Acá, por ejemplo, esta imagen yo puedo ampliar un poco más, esta imagen de radar, y seguramente me va a mostrar algo más de información, ¿sí? Pero, fíjese acá, yo puedo también, digamos, llegar a tener para... Para, en este caso, opciones comparativas, puedo obtener el mismo tamaño, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, cuanto yo más acerque, seguramente el efecto granular también va a crecer, ¿sí? Va a empezar a crecer. Entonces, ya no me va a dejar distinguir la intensidad entre píxeles, ¿no? Que exactamente es lo que hay ahí en esa imagen, ¿ok? Eso es lo que me va a generar ese problema. Pero, obviamente, yo puedo llegar a tener la misma, con algunos, digamos, métodos, poder llegar, digamos, a tener lo mismo que, digamos, de acá que nosotros tenemos, ¿no? Para hacer simplemente una comparación. Esto es como si yo lo hubiese hecho simplemente un cortecito a la imagen y darle un zoom, digamos, ¿no? Eso es lo que he hecho. Una de las aplicaciones muy interesantes de estos, obviamente, están bastante relacionadas con estas cosas, ¿no? Como ya lo había dicho, con plagas y enfermedades, en este caso de cultivos o de partes, digamos, vegetales, ¿no? Y, obviamente, está también relacionado con el tema del análisis y del estudio de biomasa forestal, en este caso, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver que hay muchos estudios, muchas tesis que se han desarrollado en este tema. Les invito a ver en la página de Facebook de la Agencia Boliviana Espacial. Hace un tiempo atrás se han dado unas charlas con relación, en este caso, a temas de tesis de estudiantes que han sido beneficiados por una beca para hacer una maestría en la Universidad de Beihang, en China. Y, bueno, ellos, hay dos personas que han utilizado imágenes de radar para hacer análisis. Uno de ellos es, obviamente, alguien que ha hecho una tesis relacionada a lo que son deslizamientos lentos, ¿no? Con imágenes de radar. Y la otra persona, la última persona que ha trabajado en este tema, también con la parte de radar e interferometría, es un nuevo tesista que el año pasado ha defendido, pero él ha trabajado para estudios de biomasa forestal, ¿no? Entonces, las grabaciones están ahí, en la página web de la Agencia Boliviana Espacial, o, mejor dicho, en la página de Facebook de la Agencia Boliviana Espacial. Si no me equivoco, está como tema, hay varios videos, solamente que el tema en donde él habla sobre este tema de las aplicaciones, digamos, en este caso, con relación a biomasa forestal, está en la, más o menos, en un ciclo de conferencias que se llamó ciclo de conferencias sobre teledetección, ¿sí? Y ahí es donde ellos explicaron, cada uno de ellos ha hecho una explicación de sus temas de tesis desarrollados con imágenes satelitales, ¿no? Sería muy bueno que lo vean, son exposiciones no muy largas, son cortas, de 45 a 40 minutos, y obviamente ahí ustedes pueden ver también las aplicaciones que se realizan también en imágenes satelitales en diferentes áreas, ¿no? Porque ellos han hablado tanto de cultivos, han hablado tanto de la relación, por ejemplo, con la parte epidemiológica, han hablado también, digamos, con el uso de imágenes satelitales, ¿no? Caso, por ejemplo, del chikungunya, en este caso. Cómo yo puedo hacer, digamos, algunas detecciones de algunos factores con relación al crecimiento de la población de mosquitos o la generación, digamos, de casos de infectados con esta enfermedad del chikungunya. También hubo justamente una exposición también con relación al tema, como ya les había comentado, de radar con biomasa forestal, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces les invito a que ustedes acesen a la página de Facebook de la Agencia Boliviana Espacial y obviamente en esa página busquen la parte del curso de teledetección, ¿no? No es un curso, sino es un ciclo de conferencias, ¿no? Donde estos jóvenes que han desarrollado sus tesis a nivel maestría han generado, obviamente, trabajos con imágenes satelitales, tanto ópticas como también de radares, ¿no? Eso más que todo para el complemento de ustedes y para, en este caso, entender un poco más acerca de cómo, qué aplicaciones más hay en imágenes satelitales, ¿no? Bueno, algo muy importante que les quiero recordar en esta parte final de esta parte de lo que es las imágenes de radar. Bueno, es algo bastante, hay bastante, digamos, información con relación a las imágenes de radar. Hay cursos que son completos con relación solamente al tema de radar porque no es, pues, un tema bastante sencillo de entenderlo. Es bastante complicado. Yo solamente les he dado unas pautas para que ustedes vean cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y, obviamente, que ellos más que todo trabajan con los temas de mecanismos de dispersión, ¿no? Si no hay un mecanismo de dispersión, como en el caso liso, entonces no hay una detección, en este caso, del objetivo, ¿no? Con un radar. Entonces, tiene que haber, en este caso, un término de rugosidad y, obviamente, factores de dispersión que puedan, en este caso, retornar al satélite de esa frecuencia y, obviamente, ser analizada posteriormente, ¿no? Entonces, en el ejemplo de aquí que hace rato hemos visto, como acá nos comentaban hace ratito, fíjense, esa es una imagen de radar, ¿sí? Esta es una imagen de radar común de un satélite y esta es una imagen óptica. Entonces, alguien que es especialista en radar, pues, tiene que saber, en este caso, descifrar este tipo de imágenes porque, obviamente, no es sencillo como en el caso óptico. En el caso óptico, yo puedo ver aquí tranquilamente varias cosas, carreteras, puedo ver ríos, puedo ver diferentes cosas de manera más fácil, incluso visualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas cosas, por ejemplo, que acá en esta imagen de radar no se ven claramente, también puedo detectarlas, pero para eso tengo que usar algoritmos, ¿no? Pero no todo, no todo puedo detectar, ¿ok? Entonces, tengo que usar algunos algoritmos para poder hacer algunas detecciones en base, obviamente, a un análisis bastante adecuado con las imágenes de radar. Muy bien. Entonces, ese es el detalle, esa es, obviamente, la condición, digamos, que en este caso ustedes tienen que tener cuidado a la hora de seleccionar, digamos, qué es lo que quieren observar. Vuelvo a repetir este tema. ¿Qué exactamente nosotros queremos estudiar, no? Muchas veces decimos, ¿no? Aquí en Bolivia hubo un cuestionamiento bastante fuerte cuando se quería comprar un satélite para observación de la Tierra, ¿no? Y muchos decían, no, pero tiene que ser un satélite que sea de radar, ¿no? Mucha gente en el área militar deseaba justamente que sea un satélite de observación de la Tierra de radar. Pero fíjense ahora, vean la imagen de radar comparada a la imagen óptica. ¿Será que realmente puedo tener muchísima información? Por eso es muy importante definir claramente qué es lo que yo quiero observar, ¿no? No es nomás decir, ah, es la última tecnología, entonces yo voy a usar radar. Radar, radar, encima, es carísimo, es caro, es una tecnología cara. Hasta hace unos años atrás, estamos hablando hace unos 5 años atrás o unos 7 años atrás, las imágenes de radar no eran comercializadas ni tampoco distribuidas, ya que pertenecía justamente a ciertos gobiernos y esta tecnología no la querían vender, por lo menos para la compra de satélites de radar, ¿sí? No había todavía disponibilidad, incluso los mismos franceses tenían ya el TerraSAR, digamos, en este caso, y otros satélites, en este caso, de radar, como hemos visto alguna vez en la cronología. Pero no estaba a la venta esta tecnología, era solamente para fines de Estado, de ese país que había desarrollado esta tecnología para observar, ¿no? Y, bueno, tiene mucha aplicación el radar, incluso para aplicaciones militares, ¿no? Tiene bastante y para control aéreo también, no solamente desde satélites, ¿no? Incluso desde tierra el radar es importante, ¿ok? Entonces, más que todo es para ese tipo de finalidades que tiene, y obviamente para poder describir exactamente lo que hay en esta imagen de radar que les estoy mostrando ahora, no es pues tan sencillo a simple vista, ¿no? Yo no, con mis ojos, no puedo decir, como en el caso de la imagen óptica, ah, acá hay un bosque, ah, acá hay una carretera. Entonces, ya tengo que aplicar, en este caso, sí o sí algoritmos. Algoritmos que me muestren, obviamente, qué información es esa la que tengo ahí escondida. Y además de evitar ese problema del espectro, ¿no? Que es, obviamente, esos granos, esos granitos que ustedes están viendo en esa imagen de radar, ¿no? Entonces, de esa forma es como nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir el tipo de imagen con el cual vamos a trabajar y saber también para qué aplicación le vamos a realizar en este caso, ¿no? Eso es lo que más o menos ustedes tienen que tener bien en cuenta. Entonces, espero, espero que hasta el momento estén contentos con todos los conceptos, las, obviamente, las definiciones que les estoy dando, y para que ustedes, bueno, tengan en cuenta esto a la hora de seleccionar con qué tipo de imagen van a trabajar, ¿no? No siempre, digamos, las imágenes de radar son las más importantes. Depende de lo que yo quiero analizar, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer, por ejemplo, un estudio de, yo qué sé, de deslizamientos lentos, detección de movimientos lentos. Pues, lo voy a hacer con radar. Con ópticos, obviamente, también puedo hacerlo, pero no es lo mismo. No voy a detectar velocidades, ¿sí? No voy a poder detectar velocidades en este caso. Quiero hacer un análisis de ríos, de caudales. No lo voy a poder hacer muy fácilmente con radar. Prefiero trabajar con, en este caso, imágenes satelitales ópticas. Quiero estudiar el comportamiento de un lago. Un lago que, obviamente, en cierta fecha del año, aumenta la cantidad de agua que tiene el lago y después, por una sequía, disminuye la cantidad de agua. No lo voy a poder hacer tampoco por radar. Eso lo tengo que hacer por imágenes ópticas. ¿Sí? Pero quiero analizar la estructura interna del lago. Quiero saber cómo es la formación por dentro. Quiero saber cuánto es el área del lago exactamente. Tal vez, con cierta banda, yo puedo detectar, en este caso, el interior de ese lago. Hay una página en la cual ustedes pueden encontrar eso. Hay varias páginas, en realidad. Algunas, obviamente, son antiguas, pero hay otras que tienen información de cuánto cuestan las imágenes satelitales. Aquí vamos a ver una. A ver, vamos a ver si nos abre. Aquí está. Fíjense en cuánto es el costo de las imágenes satelitales. En este caso, de alta resolución. ¿Qué quiere decir? Son históricas. ¿Sí? Miren. De 50 centímetros. Con esa resolución espacial, en este caso, de óptico. En el pancromático. Si usted compra solamente el pancromático. Le cuesta, del World View, 14 dólares. ¿No? En este caso, el kilómetro cuadrado. Lo mismo para el Quick Bird. El DOI. Y el Iconos. ¿No? Pleiades nos cuesta 13 dólares el pancromático. Solo el pancromático. Ahora, yo quiero pancromático más las cuatro bandas multiespectrales que tiene. Pues, tiene un costo, en el caso del World View 2 y 3, tiene un costo de 17.5 dólares el kilómetro cuadrado. Y 13 dólares en el caso de las pleiades. ¿No? Aquí, tenemos más, digamos, más información con relación al precio de los satélites. Aquí, para estéreo, que es otro tipo de técnica, en este caso. Pancromático, más cuatro bandas multiespectrales, tiene un costo aproximadamente, miren, para World View, de 55 dólares. Para GOI, 55, para Iconos, 35 dólares. Y para Pleiades, 40 dólares. Los modelos de elevación digital, como el caso, por ejemplo, del Digital Glove. ¿No? Un vapeo, por ejemplo, del DCM, que tiene que ver con 8 metros de resolución. ¿No? O de 4 metros de resolución para el DTM. Fíjense en los precios, ¿no? Va variando 35 dólares, 15 dólares, en 5 dólares, pero el kilómetro cuadrado. ¿Sí? Los de la serie Astrium, para modelos de superficie digital, lo mismo. ¿No? Con una resolución de un metro y una precisión, obviamente, baja, en este caso. El precio varía entre 100 dólares, en este caso, el kilómetro cuadrado. Y, obviamente, acá, fíjense, 138 dólares, si hay un tipo triestéreo, ¿no? Entonces, es así como funciona este mundo de los precios de las imágenes satelitales, ¿no? Acá, por ejemplo, ven de resolución media. Los precios, obviamente, varían para el SPOPS 6 y 7, que tienen una resolución espacial de 1.5 metros y 4 bandas. A ver, veamos aquí, pancromático, más todas las bandas multiespectrales que tiene. Me sale 5, 15 dólares, ¿no? En el caso de estos satélites. Entonces, así, así es, ¿no? RAPI, RAPI, ahí tienen cuánto es el costo de RAPI, ¿no? Los productos, cuánto cuestan. Esto es, obviamente, un aproximado, ¿no? Entonces, todo es por kilómetro cuadrado, más o menos. Pero así es el negocio de las imágenes satelitales. Entonces, ahí es donde ustedes, dependiendo de lo que quieren buscar y, obviamente, sabiendo qué es lo que necesitan exactamente, pueden comprar, pues, estas imágenes, ¿no? Pero, obviamente, aquí en Bolivia, por lo menos hay dos empresas que distribuyen imágenes, ¿no? Satelitales, o sea, venden imágenes, en este caso. Que yo me acuerde, uno es Geosystems y el otro es Terratec, ¿no? Son los dos principales. Unos trabajan con un tipo de convenio con unas empresas francesas. El otro también con otras empresas francesas. Y, obviamente, ellos venden estas imágenes satelitales, digamos, ¿no? Pero, existe, obviamente, planes para comprar esas imágenes satelitales, porque no te venden solamente un kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, existe un mínimo, que el mínimo generalmente está entre 80 y 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Eso es lo que hay que considerar a la hora de hacer un trabajo con imágenes satelitales. Ahora, las imágenes gratuitas, pues, están ahí. Ustedes pueden tranquilamente bajar imágenes gratuitas y desarrollar su proyecto también, en este caso, con algunos satélites. Por ejemplo, las imágenes del CBERS-4 ya han liberado, si no me equivoco, hace un mes atrás, si no me equivoco. Ya están liberadas, digamos, en su página en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, el INPE del Brasil. Ya han liberado, recientemente, digamos, las imágenes que ha estado recolectando, en este caso, del CBERS-4, si no me equivoco. ¿No? Entonces, eso es muy importante para ustedes, para que también vayan teniendo su colección de imágenes. Pero yo les recomiendo de acuerdo a lo que ustedes necesiten, ¿no? No bajen una imagen porque simplemente quieren tener imágenes en su computadora. Porque hay imágenes que pesan tranquilamente un giga, ¿no? Entonces, necesitan harto espacio para tener, digamos, todas estas imágenes, ¿no? En el caso de Sentinel, por ejemplo, cada imagen llega a pesar tranquilamente un giga o un poquito más, digamos, de un giga, ¿no? Dependiendo, obviamente, de lo que se está bajando, digamos, si estás bajando todas las bandas, más también el pancromático, en el caso óptico. O si estás bajando imágenes de radar, también, digamos, ¿no? En este caso, obviamente, tienen que tener un buen disco duro para poder almacenar las imágenes. Pero yo les recomiendo de acuerdo al proyecto hacerlo, ¿no? Porque yo he visto jóvenes que bajan imágenes por bajar, pero ¿cuál es la finalidad de bajar por bajar, digamos, no? Si no las vas a usar, las imágenes van a estar guardadas en la computadora. Entonces, consideren esos detalles, consideren esa parte, digamos, para que ustedes tengan bien en claro, digamos, cómo es este mundo de las imágenes satelitales. En Perú yo sé que las imágenes satelitales del Perusat están liberadas, o sea, pero no para países externos, digamos, o ciudadanos externos a Perú. Se han dado instituciones peruanas, en este caso, entidades públicas del Perú, está simplemente bajo una solicitación a ellos. Y ellos, obviamente, pueden proporcionarle, en este caso, la imagen satelital del Perusat, que es sumétrico, tranquilamente, sin ningún costo. Ya que el satélite Perusat es subvencionado por el gobierno peruano, ¿no? Entonces, ellos no cobran... ...por estas imágenes a solicitud, ¿no? Ellos disponibilizan las imágenes del Perusat. Entonces, esos son los detalles, ¿no? Con relación a este tipo de satélites. En el caso, por ejemplo, de Miranda, que es el satélite de Venezuela, ellos también, en realidad, ellos son subvencionados por una empresa petrolera. Entonces, ellos hacen detección de trabajo, digamos, con todo lo que es la parte petrolera. Obviamente, estudios diferentes que hacen relacionados al tema. Y ellos pagan el satélite, ¿no? Ellos, en realidad, son los que colocan el dinero para poder tener un satélite, ¿no? De observación. Ese es el detalle, entonces, con relación a estos temas de la parte de imágenes satelitales. Y ya en la siguiente clase vamos a entrar a hablar un poco de los niveles de adquisición de las imágenes satelitales. Recordemos que no solamente es desde el espacio. También podemos realizarlo desde naves. Así como también podemos realizarlo desde el suelo, ¿no? A través de radiómetros que podemos usar o espectrofotómetros, ¿no? O espectroradiómetros también que podemos utilizar en tierra. Entonces, ya en la siguiente clase vamos a este tema. Después ya vemos la parte de un poquito acerca de algunos programas espaciales con relación a imágenes satelitales. Y de ahí viene, obviamente, el tema ya de los principios físicos, algunos principios físicos, pero referente a lo óptico, ¿no? Y finalmente ya viene lo del GIS y con eso termina el mod.